¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ruth Islas, bienvenidos a Imperial TV, súper feliz, súper emocionada de verlos una vez más el día de hoy con una persona, con un personajazo, híjole, con muchísimos años de trayectoria y desde los mochis, Sinaloa, mi querido Sergio Mendivín. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Se nota que vengo los mochis, ¿verdad? El sombrerito y todo, que había un vaquero. Fíjate que ahorita que andaba aquí abajo se me quedaban viendo medio raro y uno me gritó, oye, yo te perdí el caballo. No, 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 ya lo encontré. Saludos raza, soy Luis Sergio Mendivín. Oye, no, pues aquí ya voy a salir con el acento también, súper norteño. Hablamos muy golpeados, hablamos golpeados. No, no, me gusta, la verdad es que me gusta el acento norteño, tiene como que su chiste también. Para empezar nomás con que me digas, ¿qué hubo de compa? A ver, digo así, ya ahí empiezas a ser acento. ¿Qué hubo de compa? Ahí está, mira, buen aplauso. Se oye bonito el acento sinaloense. Oye, ¿qué palabra hay allá en los mochis que acá no se conozcan? Que solamente tú conozcas porque eres de allá. No te lo puedo decir, está muy fuerte. Pero acá no va a significar, Romy. Pero lo van a entender, allá se usa mucho el compa, ¿no? El güey y otras más por ahí que me las voy a reservar, lo te las digo después de cámaras. Ok, perfecto. Sí, digo, para de repente, pues acá también decirlas. ¿No me van a entender? Sí, está fuerte, sí, está fuerte, sí, está fuerte. Oye, Sergio, platícanos, tú desde los 11 años ya traes esta pasión por la música. Y digo, más adelante vamos a hablar de este nuevo sencillo demasiado tarde. Pero platícanos un poco sobre este camino, sobre esta pasión. ¿Cómo fue la trayectoria y cómo es que llegas hasta este momento? Fíjate que esa pregunta me encanta que me la hagan porque siempre recuerdo mi niñez. Yo no tenía ni idea que me iba a dedicar a ser cantante. Mi pasión era el campo, los caballos, las bancas. Yo soñaba con tener un rancho. Pero me di cuenta también que en el campo, en el futuro, no era tan... Era muy incierto. Me voy a la ciudad a trabajar. Yo no estudié desde el segundo de secundaria decidí, ya quiero ganar dinero. Y me fui a la ciudad de Los Mochis, porque yo soy originario de un pueblo que se llama Macapulia, a trabajar en lo que fuera. Y me puse a repartir comida en bicicleta y ahí cantaba mucho. En los caballos, en la bicicleta, alguien me escucha, le dice a mi mamá, mi mamá, a mi hermano. Y qué sorpresa que ando, porque yo no tenía ni idea de que podía ser cantante. No era un sueño. Más bien me descubrieron. Una vez que yo descubro el escenario, ahora sí, aquí me quiero morir en el escenario. ¿A los cuántos años entras a tu primer banda? Porque creo que no iniciaste como cantante dentro de... No, no, yo empecé, de hecho yo empecé en el rollo de la música, de staff cargando bocinas. Entonces, en un evento que hubo con un grupo por allá de Los Mochis, que termina el evento, dejan todo listo, pero ya sin sonido, desconectado, nada más los micrófonos. Y yo me pongo a cantar ahí. Y con la resonancia del salón, se oye muy bonito. Llegan los músicos, porque se les habían olvidado los instrumentos, y dicen, oye, este güey canta, oye, canta bonito, y mira que se me enchina la piel. Y ahí me metieron a cantar una canción o dos. Ahí inicia, ahí inicia mi carrera como cantante. Cuando yo recibo el primer aplauso, y que me piden el primer autógrafo, dije, aquí soy, aquí soy, y aquí estamos todavía. Sí, uno siempre sabe para lo que es, para lo que nació, para lo que es excelente también. Pero qué bonito es hacer algo que te gusta. Sí, claro. Y te paguen por hacerlo. Trabajando, claro. Sí, no, 100%. Sí, exacto, es doble bendición. Oye, me encanta. También has pasado por diferentes géneros, todos los has disfrutado. ¿Hay alguno nuevo que te gustaría hacer? Porque además hoy en día está mucho la fusión de géneros. Entonces, a ver, plática. Si llegara, no tengo en mente, yo estoy enamoradísimo del estilo romántico. Soy muy romántico, aunque no lo parezca. Pero, si algún día hiciera algo, sería algo campirano. Sería algo con tololoche, guitarra, una armónica, algo así. Mira, yo soy muy apasionado con las películas de la revolución. Pero, no sé si te ha tocado ver que hacían las fogatitas y empezaban. Algún día quisiera grabar eso. O, obviamente, el mariachi. Grabar con mariachi. Porque he grabado con mariachi, pero no completo. Un mariachi, mariachi de verdad. Es un sueño que tengo. Y lo voy a lograr cualquier rato. Perfecto. Por cierto, un saludo para el mariachi 2000. Eso. Saludotes. Saludos al mariachi 2000. Oye, y bueno, ahora sí platícanos de este sencillo. Porque demasiado tarde, pues, viene de Ana Gabriel. Una artista. Una paisana, por cierto. Un clásico, una paisana. Entonces, ¿por qué eliges este tema? Ok, tiene muchas respuestas, pero voy a ser lo más breve posible. Y esta canción yo la grabé hace muchísimos años con un grupo que andaba antes que se llamaba Los Vendivines. Pero no pasó nada porque fue nada más como un rellenito ahí para completar el disco. Y actualmente, yo la retomé en mis presentaciones. En un evento que tuvimos en vivo en el estado de Oaxaca, le empiezo a cantar. La gente le empieza a responder, incluso a llorar con la canción. Y se hace viral en mis plataformas, que es TikTok, YouTube, Instagram, en redes sociales. Y optamos por regrabarlo, pero ya al nuevo estilo. Y estoy muy feliz y contento porque, precisamente, hoy llegó al millón de reproducciones. ¡Esto! Así es que, gracias, querido público. En YouTube, en TikTok, ya va arriba de 5 millones. En el video oficial. Y un video que yo simplemente me grabé así, cantándola, va arriba del millón. Entonces, le atinamos. Le atinamos. Además, esta canción de Por Si Me Encanta es de Ana Gabriel, que, por cierto, Ana Gabriel es también de Sinaloa, de Guapuchin, Sinaloa. Y yo admiro mucho a esa mujer. Ella la compuso, ella la canta. Y lo vengo diciendo en todas mis entrevistas. Para que llegue yo a Ana Gabriel, ojalá algún día tenga la oportunidad de ir a un concerto de ella y poder cantar con ella esta canción. Porque yo admiro mucho a esta mujer. No, sería algo padrísimo, porque, además, combinándolo con el género de cómo grabaste la rola, estaría padrísimo que lo fusionaran con Ana Gabriel y tú. Imagínate. Sería épico. Imagínate, imagínate. Y, la verdad, esta canción, yo pienso que tiene mucho que dar todavía, porque ya es un clásico. Cantar demasiado tarde es como cantar tragos de amargo licor, es como cantar mujeres divinas. Ana Gabriel le dio el clavo con esa canción. Sí, claro. Ya de que estás a las 3 de la mañana, de lazos, de karaoke, demasiado tarde, quedas perfecto. Por cierto, en todos los eventos, hasta ahorita, es de las más curiadas, demasiado tarde. Llego yo, empiezo a cantar y llega un momento en que no puedo cantarla, porque ya el volumen de la gente, ya no me escucho. Y yo digo, bueno, pues cántenlo ustedes. ¿Quién soy yo para decir que no? Exactamente. Oye, esa es una pregunta que siempre me gusta hacer, y digo, con los años de trayectoria que ya llevas, ¿qué consejo le darías justamente a todos los cantantes, o más bien a todas las personas que están en busca de su sueño, no? Porque todos siempre tenemos una pasión y a veces pensamos, o en algún momento queremos tirar la toalla. Entonces, ¿qué consejo darías? No desistir, nunca dejar de soñar, y nada más en la música, y en todos los aspectos de la vida. Yo desde niño recuerdo que siempre me he puesto metas, pero siempre han sido metas a corto plazo, ¿no? Y metas alcanzables. Por decir, si yo tenía una bicicleta, digo, bueno, ahora quiero un caballo. Ya tengo caballo, bueno, ahora quiero una moto. Pero no voy a decir, de la bicicleta, irme a querer un avión. ¿Por qué? Porque está muy largo el tramo, pero siempre hay que estar soñando día a día, no desistir de los sueños. Yo tuve etapas difíciles. Después de haber estado en la cúspide, de haber estado en programas de televisión, de ganar buena lana, o sea, tuve una etapa, aproximadamente tres años, donde me quedé en la vil ruina, o sea, juntando corillitas de cigarro, porque debes saber que era un inconveniente que tengo que fumar. Y no me alcanzaba ni para comprar un cigarro, pero nunca dejé de perseguir mi sueño, y de decir, yo puedo, a pesar de que ya lo había logrado, quiero más, quiero más, y quiero más. No hay que ser conformista, siempre hay que buscar sueños. Exactamente. Y cumplirlos. Me gusta mucho que seas muy honesto, porque muchas veces no contamos el detrás de, ¿no? Esta parte que dices, pues yo viví, gocé, estaba arriba, y pues de repente me vi abajo. No cualquiera lo dice. Es que hay que ser honestos. En la vida, para poder encajar en la sociedad, hay que ser honestos. Porque la mentira no te lleva nada, así tarde o temprano te van a descubrir, y ya esa persona cae mal. Yo nunca he ocultado mis raíces, nunca he ocultado lo bueno ni lo malo. O sea, si nada más somos personas públicas y la gente quiere saber de uno, pues de uno mismo tiene que salir. No uso drogas, no soy homosexual. Fíjate que hubo un tiempo que se ocurrió mucho el rollo de que, es que, voy a decir como dicen ahí, es que el vendible es jotito. Pues no, o sea, no sé por qué lo dicen. Sí, ciertamente en toda la musiquiada se da mucho el rollo de la joteadita, pues para el viaje hacerlo menos. Bueno, y yo hace tiempo, pues, hacía mucha bicicleta, y era medio alborcito acá. Y me gusta el rollo de la joteadita. Todavía, todavía se ve. Y decían al vendible es puñalito, pues no, no soy, no soy. Que quede claro. Que quede claro. Está bien que estemos aclarando este tipo de polémicas. Aclarándole. Oye, bueno, pues, ya por último me gustaría que, pues, nos cantaras, por favor, demasiado tarde. Empieza un cachito o poder escuchar tu voz para todo el público, para toda nuestra gente. Así que, demasiado tarde, Sergio Mendiría. Chequenla, les voy a cantar un pedacito, pero les voy a encargar mucho, 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 que también ustedes las canten. Ahí va. Tú quisiste estar allí, dijiste que quizá ese era tu destino, después que todo te falló, hoy quieres regresar. Voy a llorar. Y ser feliz conmigo. Oye, no, chiquita, te aguantas. No, mire. Síganos, síganos, síganos. Oye, ¿y qué moza rojo? Oye, ¿por qué? Mira, como que está llorando, mira. Ya, ¿de algo se acordó? Oye, me diste el primero mole ahorita, el desamor. Y invito a que sigan nuestras redes sociales por ahí. Claro. Estamos en YouTube como Sergio Mendiría. Todo Sergio Mendiría, Sergio Mendiría en TikTok, en Instagram y Facebook. Por cierto, estamos pegándonos duro en TikTok. Síganos, por favor. No, pues sí, es que hoy en día ya el TikTok es lo que está dejando. Es lo de hoy, es lo de hoy. Es lo de hoy, es que nos invitamos a que nos sigan. Hay que entrarle también al TikTok. Ahí te queremos ver haciendo tus vlogs y, este, acompáñenme este día. Al rato voy a hacer entrevista yo con la raza ahí, sí, sí, sí. Vamos a ver que sí. Bueno, pues vayan a escuchar esta gran rola, que para que ahí se echen una lloradita con un tequilazo, ¿no? Acompañado a los amigos, los que ustedes quieran, ahí con mi moncito y toda la cosa para pasar las penas, mi querido. Claro que sí. Hay que desahogar las penas con buena música y un tequilito. Oye, ¿y tú cómo estás en el amor? Tú me dijiste, pregúntame lo que tú quieras. Salud. También a ustedes bien. Perfecto, sí, un buen, súper buen consejo para el amor verdadero. Claro que sí. ¿Y tú cómo vas en el amor? Mira, mira. Me he quedado como de esas veces que... Hay muchos hombres igual. Y muchas mujeres. Y muchas mujeres. Ahí se van a encontrar en el camino, ahí se van a encontrar en el camino, no se preocupen. Ay, no, bueno, qué buena entrevista con mi querido Bercio, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todo el público que nos va a ver. Les mando mil besos, mil agradecimientos y sigan nuestras redes, por favor. Muy importante. Y saben qué, nunca, nunca es demasiado tarde para que nos sigan nuestras redes. Eso. Yo soy Ruf Islas, mi feo Sergio Mencivil. Vayan a pedirlo. Un placer. Un placer también para mí. Recuerden Imperial Magazine en todas las redes sociales. Imperial TV para que no se pierdan este gran, gran entrevista, gran capítulo. Les mando un beso, pórtense bien. Bye, bye. Adiós.